hola amigos bienvenidos al canal el día de hoy nos encontramos en el segundo lugar de nuestro recorrido ahora nos encontramos en el distrito de tacabamba pues también acá se está desarrollando la festividad en honor al señor de la misericordia así es que amigos acompáñame en este nuevo vídeo bien amigos como podemos observar he llegado al parque principal del distrito de tacabamba y bien como podemos ver ahí han decorado un poco lo que es la calle con una especie de sombrillas bueno algo así no mayormente lo hacen eso para las fotos y bueno voy a entrar un poco acá al centro del parque para ver este su pileta y bueno hacer una toma de su iglesia es muy bonito el parque si me he quedado sorprendido muy bonito bien ahí tenemos a la pileta bueno no estaba encendida y de fondo tenemos a su iglesia ahora nos encontramos en el interior de la iglesia matriz de tacabamba y bien este lo que a mí me llamó mucho la atención es lo diferente que es su retablo a comparación o con lo que suelo ver no acá en zócuta en cuterbo está muy 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 bonito amigos y ahí tenemos al señor de la misericordia patrón del distrito de tacabamba bien amigos ahora nos encontramos acá en la feria agropecuaria como ustedes pueden ver al fondo se está dando este concurso de ganado y bueno voy a hacer un recorrido para mostrarles las razas de ganado que se encuentra acá en esta feria así es que vamos ahí la rica que la tina y y y y y y y y Bien amigos, estoy haciendo ya el recorrido y bueno, primeramente me disculparé porque no soy muy conocedor del tema de ganado vacuno y bueno, por lo que pude averiguar en esta feria se puede encontrar ganado Braunschweig, Flavy y Holstein y bueno, como en imágenes podemos ver ahí un torito Flavy. Acá encontré este toro y bueno, impresiona un poco el tamaño, como ustedes pueden ver ahí es casi al tamaño del señor que está ahí parado observando, acá en esta imagen en esta imagen lo vemos mejor. Y bueno, según lo que pude averiguar ahí, este torito está valiendo entre 30.000 y 40.000 soles. ¿Cuánto está uno así pata? ¿Cuánto está uno así? Trece mil. Trece mil. ¿Quince? ¿Cuánto está uno así? ¿Cuánto está uno así? ¿18 mil? Sí. ¿Qué raza es? Flavy. Flavy. El de allá es bro, el del Locke. Ah, el Locke. y bien como ustedes pueden ver en imágenes este y lo que pude también yo observar es de que la raza que predomina en esta región es el flybino lo que comúnmente lo conocemos como los toritos rojos y como ya escucharon hay algunos señores ganaderos y los precios son son caritos acá también le pregunté a este señor a ver cómo nos dice y la raza está a cargo del señor joselito jefe cuánto está uno así 12 estudio político estudio político trigones trigones reiteramos la aclaración y también la reserva y bien como ustedes pueden ver en imágenes bueno según lo que me dijeron ese es una raza de ganado vacuno llamado brown suites también es enorme no bueno ahora amigos estamos en otro en otra parte de la feria bueno casi me lo pierdo porque bueno estaba en lugares diferentes pero de todas maneras llegamos y bueno lo que podemos ver y observar por ahí son este tejidos tejidos hechos a manos por las campesinas del lugar y bueno esta es la área de artesanía no ahí está y vemos ponchitos gorras ahora este lo que podemos ver son productos elaborados en la zona como ustedes pueden ver el queso yogur mermelada qué más hay a ver manjar manjar sí también y también miren licores cero y su servicio y su servicio bueno no no llegué a probar no llegué a probar acá el rayado o rayado el rayado mejor no el rico café acá igual también encontramos este algunos licores hechos con productos y hecho con productos de la zona bien bien he llegado a esta zona y me he quedado impresionado con la cantidad de productos que se produce acá en la zona en el distrito mejor dicho de tacabama no por favor a los productores que van a participar en el concurso y se que zapallo zapallo chuche plátano e que más hay de todo papaya tomate un sinfín de productos papa zanahoria piña lima palta bueno etcétera 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 bueno acá ya llegamos al área de plantas ya salió ahí hay algunas rosas no flores qué plantes de lima 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 se veis falta 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 esta ya como lo llaman injertada está injertada está dando llegamos al área de animales de coral y como ustedes pueden ver ahí hay gallinas y también encontramos cuyendo ahí está están los cuisitos es algo normal es algo normal algo que se puede ver diariamente en estas zonas de Cajamarca hola 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 mis landocitas mis landocitas como están como siempre aquí su china idea de costumbres y tradiciones catamarquinas pues el día de hoy estamos en el distrito de tacabamba celebrando la fiesta patronal al señor de la misericordia los invito a seguir el canal de callejeros tv no se olviden suscribirse y darle like y hasta acá fue este bonito video chao chao chao